Debemos andar como gusta al Padre Debemos adorar en Espíritu y en verdad Entregando el corazón, el sentimiento y la razón en manos del Señor Debemos adorar en Espíritu y en verdad Debemos adorar como gusta al Padre Entregando el corazón, el sentimiento y la razón en manos del Señor Te doy mi vida, querido Señor Te doy mi vida, oh querido Salvador Entregándome por completo a Ti Te doy las gracias, oh querido Salvador Te doy mi vida, oh querido Salvador Te doy mi vida, oh querido Salvador Entregándome por completo a Ti Te doy mi vida, oh querido Salvador Debemos adorar como gusta al Padre Debemos adorar en Espíritu y en verdad Entregando el corazón, el sentimiento y la razón en manos del Señor Te doy mi vida, oh querido Salvador Te doy mi vida, oh querido Salvador Entregándome por completo a Ti Entregándome por completo a Ti Te doy las gracias, oh querido Salvador Te doy mi vida, 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 oh querido Salvador Entregándome por completo a Ti Te doy mi vida, oh querido Salvador Yo te doy mi vida, tu querido Señor, te doy mi vida, tu querido Salvador. Yo te doy mi vida, tu querido Señor, te doy mi vida, tu querido Señor, te doy mi vida, tu querido Salvador. Yo te doy mi vida, tu querido Señor, te doy mi vida, tu querido Señor, te doy mi vida, tu querido Salvador. Yo te doy mi vida, tu querido Señor, te doy mi vida, tu querido Salvador. Yo te doy mi vida, tu querido Salvador.